¿Cuál va a ser mujer? Ahí no me pasa. ¿Y por qué no hay puntero, ah? ¿Ah? Qué malo. Yo debí traer. Voy a comprar para la próxima, ¿eh? No, no te pregunto. ¿Ah? ¿Quieres pasar? Ya, gracias, este, vasco. Ya, a ver, un desambulado. Vamos a hablar de primero la lenta, ¿eh? Que es la clase un poquito más larga, pero es súper fácil. Y durante la exposición, más o menos le voy a ir diciendo las preguntas, aunque algunas ya no me acuerdo del examen. Pero la verdad que son preguntas sencillas y la cosa es usar la cabeza y el razonamiento. Nada más, eso es todo medicina. ¿Está bien? Y empezamos. Ya. ¿Sí? ¿La otra? Ya. Esta es mi examen, por si acaso, ah. Pero miren bien por qué. Primero, para hablar de anemia, tenemos que definir lo que es anemia. Voy a dejar esto. Anemia, ¿qué cosa es? Diminución de la hemoglobina. Están firmando estos hombres. Es disminución de la masa de los glóbulos rojos o de la hemoglobina, pero con una inteligencia. Que sea menos de dos desviaciones estándar, pero como estamos en pediatría, ¿no? Estamos en pediatría. ¿Qué tiene que ser? ¿Con respecto a quién? A la edad, al sexo, porque no es lo mismo hombre y mujer. No, definitivamente no es lo mismo, ¿no? Y más saben que la mujer tiene lo que, ¿qué es lo que pasa con la mujer? Mestrua, las adolescentes mestruan, la jovencita mestrua, y también tiene el maravilloso privilegio de ser madre, se embaraza, ¿no? Se estarán, este, hay que, bueno, todavía a ustedes no, ¿no? Todavía les falta para que se casen, tengan sus hijitos, para que vayan tomando ácido fólico, porque después van a ver por qué es tan importante. Y también, ¿qué tiene que ver? La altitud, la altura, acuérdense. Sexo, edad y altitud, la altura. No es lo mismo, no es lo mismo, este, hablar de una hemoglobina, acá que estamos sobre el nivel del mar, que estuviéramos en Amazonas, en este, en el Cusco. Es diferente, ¿no? Porque necesita, en el Cusco, más altura, necesita más... Más oxígeno, muy bien. Pasa el otro, es fácil. Muy bien. Acá tenemos por diferentes edades, ¿no? Usted, no tengo puntero. Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que al comienzo, cuando el niño está recién nacido, tiene la hemoglobina de la madre, ¿no es cierto? La hemoglobina fetal. Y después empieza a caer, ¿no? Empiezan los depósitos y empiezan a caer. Más o menos al cuarto mes, al quinto mes. Y si ustedes ven, miren. Ay, ya está marcando. Ok, gracias. ¿No? Por ejemplo, la hemoglobina promedio, más o menos 11.5 a los seis meses, y puede llegar menos de dos días, y no se estándar hasta los 9.5. Al largo de dos meses, más o menos 12, y así vamos bien. ¿No? A este... El... Como la anemia, es un problema ya de salud pública, y lo van a ver por qué, el gobierno ha puesto que anemia es menor de 11 para todos. Eso es lo que ha puesto, ¿no? Para que ustedes sean más o menos, ah, este minuto tiene nueve hemoglobina, tiene hemoglobina. Ah, está el 9.5, hay que darle. O hay que darle su profilaxis, o hay que darle tratamiento, depende de lo que corresponda. ¿Está bien? La siguiente, por favor, vasco. Ah, ya está. Ah, ya está sobre la tabla, ¿no? Este es un factor de corrección que ustedes ven. Por ejemplo, Amazonas. Está más o menos a dos mil, trescientos, dos mil metros por metro en el mar. Entonces, a ese valor, yo tengo que sumarle a Amazon. Ejemplo, al revés, vamos a ir. Por ejemplo, si yo tengo un minuto que viene, estamos acá en Lima, viene de Amazonas, y tiene, este, ya un hemograma, una hemoglobina, y tiene 11.5 de hemoglobina. Entonces, ¿cuánto está en hemoglobina? ¿Cuánto está en hemoglobina? Habla. 12.5. Si es una suma de corrección, ¿cuánto está en hemoglobina, doctor? 12.5. 10.5, ¿no? Porque le he restado, estoy en reversa, ¿no? O sea, tiene anemia. ¿Está bien? Para nosotros. Sí. La próxima. Sí, por favor, estoy yendo muy rápido, me avisan, pero esto son cosas generales, ¿no? Si hay algo que quieran preguntar, también levanten la mano. No hay ningún problema. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Ya? Y si se aburren, me avisan también. Si cambiamos la forma, también lo hacemos, no se preocupen. ¿Ya? Acá tenemos más o menos cómo se forma la hemoglobina. Todo el proceso, hay una hormona que se secreta en donde, principalmente, a ver, flaco. Muy bien. El flaco le dije, pero bueno, tú también eres flaco, si no hay problema. En el mundo, muy bien. Y un poquito, tal vez, en el hígado, ¿no? Por eso, pacientes, porque tienen insuficiencia, renal, ustedes, que son unos monstruos de medicina ya, porque de repente ya rotaron por medicina, los pacientes con insuficiencia renal, por general, están con anemia, ¿no? Una anemia crónica. ¿Por qué? ¿Por qué, flaco? ¿Por qué, doctor? ¿Cómo te llamas? ¿Tú me llamas? No, no. ¿Por qué? No, no. Estamos ya pasando de caser, hombre. ¿Ah? En la insuficiencia renal, ¿por qué? Porque ahí se secreta la hormona, ¿cómo se llama esa? La eritropoyetina. La eritropoyetina. ¿Y para qué no sirve esta eritropoyetina? No, es un estimulador, una formación de la eritropoidosis, que se va a dar en la misma cadena. Claro que en el mito puede formarse en el sacoquitelino, en la liga, en el riñón, pero en el niño cuando ya nace, ya lo toma la monola ósea, ahí es donde se produce. Entonces, pero para esa eritropoyetina, también la división y la diferenciación celular, también necesitamos algo, cosas importantes. ¿Qué importante necesitamos? El salto vasco. Esto, esto no lo mismo. hierro, vitamina B12 y ácido fólico. Son micronutrientes importantísimos para el desarrollo de todo. Empieza con la mamá. ¿Tú una mamá? Bueno, acá la mamá de ustedes, la autora Vargas, ¿no? Nosotros somos por acá los ejemplos. La mamá es, es nacer la madre, hemocitoblasto. De ahí se empieza dividir, 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 hasta tener el más jovencito, como ustedes son los, reticulocitos, los reticulocitos tienen un héroe. Y ya están viejos como nosotros, como ya, en el trocito, el glóbulo rojo, ¿no? ¿Qué es lo que contiene el glóbulo rojo? Algo muy importante de lo cual estamos hablando. A ver, ya dijeron todo, ya muy bien. ¿Cómo la vitamina? Sí, estamos de más acá. Muy bien. ¿Y la vitamina? Este, ¿qué es lo que lleva? Oxígeno. ¿Y para qué necesitamos oxígeno? Para el virus, no sé, para que el aire inhalamos, el CO2 se rompe y entonces pase a todos nuestros tejidos y se oxigena. Y esta glóbulina después se agarra, recoge el CO2, ¿no? El 23% recoge el CO2, lo lleva hacia los pulmones y lo exhalamos. Usted está exhalando. Usted, tú eres el autólogo arte, ¿no? Ah, como ya no está como ha hecho ya no. Ah, es cierto, ¿no? Pero parece inconocido ahí. Ahí, ahí, ahí. Bueno, pase. Ya, acá está la hemoglobina, no, no. Acá está la semilla hemoglobina, las presento, ¿no? Ahí está, sus dos cadenas polipetíricas, alfabetas, cuando hay una alteración de alguna de esas cadenas, ¿cómo se llama esa enfermedad? A ver, doctor, usted está hostesando. Habla, habla. ¿cómo se llama cuando hay una alteración de alguna de esas cadenas? Talasemia, muy bien, talasemia alfa, si es de cadena alfa, talasemia beta, si es de cadena ruta, pero eso no es el motivo de la exposición, pero muy bien está. Entonces, acá tenemos que el grupo de hemoglobina se une al oxígeno, pero en forma reversible, ¿para qué? Para que puedan, en general, se den aquí a los tejidos para que se oxigenen, ¿está bien? Muy bien. Sigamos, un dolor de rodilla, puedo hacer, que no estoy mal. Ya, acá está, esto también, es importante que nosotros, cuando pedimos un hemograma, pegamos constantes corpusculares, no solamente nos va a venir la hemoglobina, las plaquetas, el hematocrito, nada, también necesitamos las constantes corpusculares. ¿Para qué es importante las constantes corpusculares, doctora? Muy bien, para clasificar el tipo de hemoglobina, ¿y cómo puede clasificar usted? ¿A través de quién? Muy bien, el tamaño, primero el tamaño del glóbulo rojo, ¿quién me dice el tamaño del glóbulo rojo? El primero, ¿cómo se llama el primero? El volumen, esto, el volumen, el volumen corpuscular medio, el volumen corpuscular medio te dice el tamaño del glóbulo rojo, tamaño del glóbulo rojo, y la anemia, y la anemia, como dice la doctora, macrocítica, normocítica, microcítica, muy bien. Después tenemos otra, la hemoglobina, la, la, este, hemoglobina corpuscular media, ¿qué te dice la hemoglobina corpuscular media, doctora? ¿cómo se llama usted? Melani, a ver, Melani. Muy bien, te da el colorcito, ¿no? Si como usted está rosadita, te da el colorcito, ¿no? Si es hipocrónica, si es normocrónica, ¿no? Depende, si está en el ruido, obviamente va a estar hipocrónica, ¿no? Y la otra es la concentración media de hemoglobina, que también te da el color, solo que uno se va a desayunar la cantidad de hemoglobina que hay en el glóbulo rojo, y el otro es la cantidad de hemoglobina que hay en todo el volumen, ¿está bien? Sigamos. Ah, ya, no, no, faltó, 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 de esta mano, ahí está, abajito. También es importante saber el índice de producción medular. El índice de producción medular, ¿qué es lo que te dicen en otras palabras? Mira esto, doctor, está lejos, me va a quitar una celida. Habla, doctor. ¿Está escuchando o está diciendo otra cosita? ¿Ah? ¿Está escuchando? ¿Se escucha bien? ¿Está bien la clase? ¿Está aburrida? ¿No? Ah, ya, excelente. Y dice producción medular, ¿te dice qué cosa? La palabra lo dice. ¿Cómo está produciendo esa médula? ¿Y cómo puedo sacar en una fórmula, no? Porcentaje de reticulocitos, por el metocrito del paciente, sobre el metocrito del deseado. ¿Cuál es el metocrito del deseado? Ah, miro mi libro, digo, ah, este niño tiene 11 meses, el metocrito del promedio, la media es tanto, ya, por una constante, ¿no? Hay una constante que, en el libro está, eso sí está en el libro, me acuerdo que está difícil, ¿no? Ya. Entonces, la índice de producción medular, va a decir, ¿cómo está produciendo esa médula? Yo necesito saber cómo está mi fábrica, ¿no es cierto? ¿Dónde está el entorno? ¿Dónde está la fábrica? En la médula ósea, ¿en qué parte? Especialmente, en la trífice de los huesos, ¿no? Entonces, y no clasifico, ¿no? Si es un anemia, es un tipo de clasificación de anemia, porque hay diferentes formas. Si es arregenerativa, menos del 2%, o si es arregenerativa, o sea, esa médula está produciendo, más del 2%, entonces, tengo una forma ya de, de cómo clasificar, es una de las maneras, si da un motor. Muy bien, la clasificación de las anemias, ahí están, por eso la producción efectiva de los glóbulos rojos, miro mi médula cómo está, porque es la fábrica, ¿no? Es este, ¿cómo se llama? Es de la fábrica de los dulces, ¿ah? Bunny, Bunny, Ah, Willy, Willy, Willy es nuestra médula, Willy y vos, ¿no? Entonces, ahí está nuestra producción, ¿ah, qué tal va la fábrica? ¿Está yendo bien? Ah, muy bien. O de repente, tengo una anemia, ¿por? Mi fábrica está yendo bien, ¿entonces qué pasa? Están fregando afuera, ¿no? Están desperdiciando, desperdiciando. Así como a ustedes, le dan la plata a su mamá, mamá quiere ir al cine, mamá no se quema, mamá no se quema, ¿ah? Y tal vez uno tiene que pagar lo de la enamorada, cuando tienes hijos hombres, estás fregada, ¿no? La mujercita no hay problema, ¿no? O con que ahora lo moderno es tu palo, tú y tú y, ¿no? Bueno, a mí me conviene eso, porque yo tengo dos hijos hombres, pero bueno, ya. Desordenes en la destrucción acelerada, ¿ahí qué tipo de anemias están? Anemias, amolíticas, ¿no? Muy bien, muy bien, ¿cómo te llamas? No, pero tu nombre nomás, mucho, muy largo. Muy bien, Rodrigo, ¿cómo te llamas? Ya, muy bien. Y también, la otra forma de clasinigación, como dijo la doctorita, tamaño de los glóbulos rojos, que nos sirve bastante. La microferropénica, que vamos a hablar ahorita, ¿qué tipo de anemia es? Microcítica, porque son chiquititas, porque la misma no está produciendo, está produciendo poquito, no es que hay una poca diferenciación. Y, ¿qué más? Hipocolor, ¿no? Hipocrónica. Microcítica, hipocrónica. Pregunta de examen, por ahí está así, medio camufladito, pero por ahí está. ¿Ya? Las puntas son fáciles. ¿Sí? Porque la gente tiene miedo al examen, no sé por qué tiene miedo a las notas, es una tundera, estudia, estudia, y no estudia, y no se pregó. ¿No? Entonces, otra forma de clasinigación, de acuerdo a la fisioterapia, que es, miren, por el orden de producción de la médula, tenemos las anemias aplásticas, las gluceñas, ¿no? Pero también hay otras, por la maduración, hablábamos que nos ayuda, esos micronutrientes en la diferenciación celular, ¿no es cierto? Entonces, son las órdenes en la maduración nitroide y en la eritropoiesis, en el otro, en el otro, en el diapositivo, ¿no? Para llegar, para la eritropoiesis, entonces, son las órdenes, y ahí está el nivel, este, deficiencia de hierro, más abajito, en la maduración nuclear, está el déficit por vitamina B12 y el ácido fólico que es el motivo de nuestra producción. Sigue Vasco, por favor. Ahí está, mírame, ¿qué cosa es la anemia? La anemia ferropeita, es esto, es un problema de salud pública, ¿por qué, mi hermanos, es un problema de salud pública? Miren, las noticias, todo, las propagandas, todo ahí sobre anemia, la anemia infantil, hay que combatirla, pero hay que combatirla por algo importante, no porque te vas a quedar de nuevo en la clase, porque también se hace eso, no porque tu rendimiento de producción va a bajar, no, son importantes, pero la causa principal es porque hay una alteración en el desarrollo cognitivo y motor que se da especialmente en los dos primeros años, en los dos primeros años, ¿qué es lo que pasa? Después vamos a seguir viendo, vamos a ver el trabajo que hay sobre eso, ¿qué hay en los dos primeros años? ¿qué es lo que pasa? Hay de, hay de, exacto, ¿qué pasa ahí, doctora? A ver, dígame, dígame, voy a comprarme otra pierna mañana, ¿ah? Dígame, ¿qué pasa acá? Se desarrolla el cerebro. Muy bien, el desarrollo de la nubilación cerebral divino, que ni siquiera es a partir de los dos años, son los primeros mil días, los primeros mil días, ¿cuáles son? Desde que se engendra hasta los dos años, son los años, son los momentos más importantes del desarrollo cognitivo del niño, ¿no? ¿no? miren, en el 2010, miren la probabilencia, de seis meses a los cinco años, 37%, miren, si yo hago eso, saco ese pedacito, el grueso está entre los seis, ocho meses, nueve meses, entre 70, 69, 71%, en el 2015, todo fue, el 43.5 y de seis a 18 meses, donde está la parte más importante, miren la prevalencia, 60%, o sea, de diez niños, seis están fregados, ¿no? Yo supongo que ustedes no han estado en eso porque si no no estuvieran estudiando medicina, ¿no? No, no creo, ¿no? Entonces, su mamá les dio hierro, suplemento de hierro, le dio carnecita, le dio sangrecita, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es la meta para el año 2021? O sea, de acá a dos añitos más, que todavía no estamos, estamos un poco lejos, ha bajado más o menos. ¿Cuál es la meta que sacó este gobierno? 19%, bajar la anemia al 19%, la anemia infantil, ¿no? Si, vamos. Datos clínicos, pueden ser, este, agudo, el crónico, en general de la anemia, puede ser insidioso, ¿no? Por ejemplo, ayer, vieron un niñito con hemofilia, o un problema de coagulopatía, porque todavía no tiene diagnóstico, pero más tiene para hemofilia, se desangró, llegó la hemoglobina 4, eso es una anemia de tipo aguda. Al cambio, la anemia, ¿por qué? Puede ser lento, puede, el niño, la mamá puede decir que se cansa de hacer las cosas, el niñito más pequeñito, el lactantito, cuando no va a correr, pues se cansa de lactar, lactancia está cortada, de repente, puede tener un taquicardio, cuando son crónicos, hay la pica, que tiene una avidez por comer tierra, ¿no? Entonces, indirectamente lesionas en azonitas, y también tenemos que hacer un ajuste en cardiopatías congénitas, que dice que anemia, o sea, o tú transfundes un paquete regular, un paquete regular cuando la cardiopatía es al cianóptica, cuando es menos 35%, y cuando es cianóptica, menor del 45%, porque el cuerpo necesita más oxígeno, eso es en pediatría, ¿no? Muy, sigamos, ¿cómo vamos de la hora? Ah, estamos bien, pero ¿no? ¿Estamos corriendo mucho? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿También no? ¿Estaba muriendo? Díganme, que se aburre para hacerle copiñitos, o para contar un chistecito. Ya, anemia por eficiencia al miadro, acá están los aportes que necesita el anoto, el recién nacido, nosotros requerimos, o requieren, 8 a 10 miligramos, más o menos, más o menos, vamos a ver los segmentos cuánto de proporción da, y de eso solamente se absorbe el 10%, porque el organismo solamente necesita menos cantidad de hierro, el hierro solamente se absorbe el 10% de su aporte de más o menos de 8 a 15%, ¿está bien? Vamos. Acá tenemos más o menos una forma de cómo el metabolismo del hierro, algo sencillo o algo rápido. Nosotros tenemos la ingesta diaria más o menos de 10 a 20 miligramos de hierro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros comemos un alimento que tiene alto contenido de hierro rodrigo, muy bien, la sangrecita, ¿a quién le gusta la sangrecita? A mí no. A mí no me gusta, pero bueno, la sangrecita. Bueno, chiquita, la está lejense, no más que darle, ¿no? La carne sí le gusta, ¿no? Ah, sí, eso sí le gusta. Entonces, ingresa la carne, ¿no? El hierro. ¿Qué grupo de, qué hierro es? ¿Qué tipo de hierro es? A ver, doctorita, ¿cómo se llama usted? Es frasero. Ah, ve así, dale, dale tú. El hierro de tipo Emo, que es ferroso o férrico. Después van a ver en la otra parte, en la otra, que es, el hierro es un sinvergüenza, agarra, se viste de una manera para entrar al estómago, después se saca el saco, después para salir a la parte del, a la parte de la circulación se vuelve a poner el saco, es una sinvergüenza eso. Entonces, por eso, hay diferentes formas de absorción del hierro, el grupo E y el grupo 9, ¿no? En el E están las carnes, ¿no? Las gíceras, ¿no? Todo más o menos de origen animal. En cambio, el grupo 1, están los de origen vegetal. ¿Tiene más cantidad de hierro? Sí, tiene más cantidad de hierro, pero se absorbe menos, que después vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros decimos que del alimento que absorbe, que el organismo de hierro, solamente el organismo absorbe el 10%. El organismo no es tan derrochador como nosotros. Solamente el 10% entonces uno o dos miligramos de hierro al día. Entonces, ¿qué viene? Ah, ya. Entonces, va, esto es solamente como va en forma general. Entonces, agarra, viene la apotransferrina que es secretada por el hígado, ¿no? Por el hígado. Entonces, como es transferrina, es de transporte, ¿no? Es el, ¿cómo se llama? El corredor azul, ¿no? Entonces, agarra, se agarra el hierro y se lo lleva. ¿A dónde se lo lleva? ¿Dónde lo necesite? ¿Dónde se necesita más? Cuando ya se une el hierro con la terapia, apotransferrina se convierte en, doctora, se convierte en, apotransferrina, más hierro, se convierte en transferrina, se le quita el apu. ¿No? Tampoco, tampoco, apu, api, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? Te debo, y agarra el transporte y dice, pucha, ¿y a dónde me voy? El 75% se va a dónde? Hacia la, hacia la médula ósea, ¿no? Para producir más hemoglobina porque se necesita oxígeno, se necesita hemoglobina. Es una materia prima, prima para producir, para la nitropoiesis. Muy bien. Otro día, ¿saben qué por ciento? Ah, es ahorradora. Se va a dónde? Muy bien. ¿Cómo se llama el depósito, doctora? El depósito de hierro. Ferritina. Sí, ahí está, pero no es que doctora, a la ferritina se va. Son los depósitos de hierro. Muy bien. Entonces, ¿para qué? Para cuando hay algún aumento, por alguna ocasión, empieza a haber problemas, empieza a sacarle sus depósitos de hierro, más o menos el 20%, ¿no? Y el otro 5, el 15% corresponde a, como yo, los glóbulos rojos ya están viejos, ¿no? Ya están viejos y tienen que ser destruidos. ¿Cuánto tiempo dura más o menos un glóbulo rojo, doctor, que está por allá, al lado de la doctorita? ¿Ah? ¿Ah? ¿Usted? ¿Cómo se llama? Ah, está Piero. A ver, dime. Habla, Piero. ¿Ah? 120 días, entonces, y yo por el día 100, entonces, 120 días, y aquí, ¿quién se lo chapa? ¿Quién lo agarra, el glóbulo rojo viejo? ¿Ah? El vaso, ¿dónde están los? Macrófagos, los macrófagos se activan y destruyen esos glóbulos rojos, al destruir los glóbulos rojos, oye, ¿están grabando eso? No lo vayan a poner en YouTube, ahí sí muero, ¿eh? Ahí sí un banco, y ahora, por favor, que no vengan a su autoridad, porque también esta doctora está loca, va a decir, ¿no? Esos glóbulos rojos, 10, por destruidos, así, ¿qué van a sacar? ¿Quién hay dentro de los glóbulos rejos? ¿Ah? ¡Hierro! Y ese hierro no lo va a agotar, no es onzo, el cuerpo humano no es onzo, ¿qué hace? Agarra y dice, ¡ah, ya lo chapa y necesito! Se lo lleva con la tránsula runa y se lo lleva más a la médula ósea para que siga produciendo más, o sea, no se pierde casi nada, más poquito se pierde el hierro, el organismo es sabio, ¿por qué? Porque necesita para ese cerebrito que está en maduración para los niños, y para ustedes también, ya que están estudiando tanto, ¿no? Se revienta en el cerebro, sí. Ahí están los alimentos, mírenme, 2% más o menos la calidad de hierro de las carnes, ¿no? Y el otro 10 al 20% de los vegetales. Uy, pongan, oye, me está mintiendo la doctora que está palabreando, ¿por qué? Porque dice que más tienen los vegetales, ¡ah, pero hay una diferencia! ¿Qué? ¿Ah? La calidad es mejor y lo otro es la mayor absorción. Mira quiénes están, los vegetales, tomatitos, todo eso, el pescado, las carnes, un poquito a la brasa, bueno, de vez en cuando, un pollo a la brasa, bueno. ¿Y qué está? Muy importante, miren, este es el mejor alimento que hemos podido ver, excelente, la leche materna, no se olviden, pediatría, por lo menos que se le quede a su paso de la pediatría, lo más importante, el alimento más importante para el niño, para un recién nacido, para un lactante, es la leche materna. Y yo les pregunto, a ver, ¿qué animal conocen que tomen leche de otro animal? Díganme el animal, el animalazo que toma leche de otro animal. A ver, doctora, usted que está con su lado, abre. Los seres humanos, ¿no es cierto? ¿Somos bien? Bien animales, ¿no? Ustedes han visto un beso justo tomar una chancha, no. El único animal que toma leche de otro animal es el ser humano. ¿No? Muy bien, sigamos. Acá está, mira, el alimento ricos en su absorción, ¿no? A ver, esto es lo que recomienda el Ministerio de Salud, lo sacaba de ahí, ¿no? La leche materna se absorbe el 50% de lo que van a ver de las leches. Es importante el consumo de estos alimentos. El hígado, hay una pregunta por ahí, ¿no? ¿Usted qué le daría a su minito? Algo así, ¿no? Hígado, carne roja, sangrecita, ¿por qué? Porque se absorbe el 20 al 25% y son la mejor calidad. Y los vegetales también dan hierro, también es necesario, porque también, aparte de hierro, te da ácido fólico, pero principalmente hay que simular el consumo de carnes rojas en los niños pequeños, ¿no? Y el menos la absorción, mira, el 3% y los alimentos deben ser variados, porque vamos a hablar después de alimentación, ¿no? Pero no es solamente basarse en vegetales, también tiene que haber carnecita, carnecita, etcétera, 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 etcétera. Sigamos, acá está el nivel, la absorción de alimentos, tenemos la carne roja, muy mayor absorción de hielillo, de pollo, siga, míganme, por ahí está la espinaca, o sea, nos metieron un palabreo, este, eh, popel, ¿no? comiendo espinaca, para el mundo, sigamos, se absorben poco los vegetales, se absorben, sí, pero poco, muy bien, sigamos. Acá las leches, tenemos la leche, mira, la leche matemática tiene poquita cantidad de hierro, 0.3, ¿no? Miligramos por litro, pero miren cuánto se absorben, 50%, excelente, ¿no? A diferencia de las leches fortificadas, que aquí están fortificadas, porque están con hierro, ¿no? Y ahora, todas las leches se maternizan, son fortificadas con hierro, pero miren la cantidad que se absorbe, poquito, ¿no? ¿Cuál es el mejor alimento? ¿Cuál es el mejor alimento? La leche materna, si mamá le preguntan, mamá le tomó leche materna, pregúntela, ya, sigamos. Muy bien, acá está el metabolismo del hierro, como hablábamos, en forma general, tenemos el hierro alimentario, el hierro emo, y el hierro en nuevo, el hierro emo es el hierro ferroso, ¿no? Que está especialmente en las carnes, pasa fácilmente por la parte del estómago, es absorbido por la ferroportina, ¿no? Y lo regula la epsidina, la gran reguladora del hierro, ¿no? Entonces pasa, pasa hacia dónde, ¿por dónde se absorbe el, en qué parte del intestino delgado se absorbe el hierro? Muy bien, el bodeno, el ácido fólico, doctor, ¿usted? ¿Dotora? No, usted, usted, ya, el ácido fólico, ¿qué parte del intestino delgado se absorbe? ¿Habla? ¿Ah? El hierro, muy bien, ¿y la vitamina B, usted, doctor? El hierro, ¿no? Es importante saber por qué, porque de repente tenemos problemas en el hierro, un paciente tiene iliostomía, pues hay que aportar vitamina B12 porque por ahí se va a absorber, ¿no? Muy bien, sigamos. Acá en la clínica, la historia clínica, puede haber una historia clínica y de repente no tan, le refiere a que el niño se cansa, que tiene bajo rendimiento escolar, o es un lactante que el lactante está encortado, ¿no? Entonces, puede estar en el examen físico, puede estar tachicármico, ¿no? Lo del pálido, ¿no? A veces son signos muy inespecíficos o a veces ya cuando está ya hecho un papelito, ya pues no, esa es otra cosa, ¿no? Muy bien, y tenemos análisis de laboratorio, que en la anemia ferropánica, ¿qué cosa hay? Una anemia microcítica, hipocrónica, entonces, si es microcítica, ¿qué es lo que está alterado? El volumen corpuscular medio, ¿no es cierto? Porque es el tamaño de un rojo, ahí se me nota de 70, ¿qué propósito está del pálido? Porque es hipocrónica, muy bien, la hemoglobina corpuscular media y su concentración, que están bajitas, ¿no? Entonces, y la ferritina, la ferritina, si tú tienes, que necesitas hierro, hierro, ¿cómo estarán esos depósitos? Van bajando, ¿no es cierto? Sus depósitos, la ferritina empieza a estar disminuida, ¿por qué? Todo es lógica, medicina, todo es lógica. mi grupo, bueno, acá detecto un grupo, pero bueno, el resto de los grupos de mi grupo donde ya lo está, no lo veo, falta, ahí sí un poquito. Ustedes saben que yo les enseño tratando de razonar, ¿no? Para que se les quede en el duro, ¿no? La cabeza dura, la testa dura o el disco duro, bueno, ustedes, si es cabeza dura o disco duro, no sé. Entonces, los depósitos, ¿cómo estarán? Si yo necesito salgar de eso, bajos, ¿cómo estarán la transferrina? Al comienzo le pueden ver las fases, al comienzo van a estar como locas llevando, ¿no es cierto? Pucha, necesito hierro, como locas van a estar llevando a la fábrica, pero después al comienzo van a estar elevadas, ¿no? Y después las perros van a estar cansadas, se van a cansar, ¿no? Sigamos. Hay una prueba terapéutica, por ejemplo, uno niñito, una mamá, le dice, doctor, tiene 10 meses, 11 meses, mi niño lo veo para y usted le pide un análisis y sale, queda con su análisis y sale laoglobina baja. Ah, tiene anemia. ¿Ustedes qué anemia van a pensar? Claro que ven las otras cosas, pero tampoco no van a ver que tiene leucopénea, trombocitopénea, no, así que es una anemia ferropélica, pero tendré que estudiar, ¿no? No sean malos también, hay que tener un poco de raciocinio, ¿no? Hay que ser un poco clínicos, lógicos, ¿no? Entonces, si tiene un niñito que solamente la volumina está baja y viene esto, ¿qué cosas le hacen? ¿Qué pensarán? Que es una anemia de tipo ferropélica, ¿no? Que es la causa más frecuente, ¿no? Muy bien, vengo al paciente examinando, ¿no? Si tiene hígado, vaso grande, pucha, ahí pararía la oreja, ¿no? Pero si está un niñito tranquilo, esto le pregunto más o menos qué alimentos consume, qué sé yo, ¿no? Entonces, le doy una prueba terapéutica, le puedo dar una prueba terapéutica y veo la respuesta, ¿no? A los siete días debe subir los reticulocitos, que son las células más jóvenes, está produciendo esa meula, está diciendo que está produciendo y al mes tuve la hemoglobina, más o menos uno debería de tratamiento más o menos tres meses, ¿no? Algunos dicen hasta seis, tres meses y vas viendo, ¿no? Cómo va, ya si vuelves a tomar el sí anénico, pucha, para la oreja, ¿no? Empiezas a pensar, hoy, ¿qué está pasando con este niño, ¿no? Y le empiezas a preguntar y la causa más frecuente que a veces no mejor hemos visto qué cosa es que la mamá le da, ¿con qué? Con que no le debe dar, ¿qué cosa es lo que no debe dar? ¿Con qué? Junto con la leche, porque lo queda, ¿no? La mamá dice, ah, toma tu sulfato ferroso, ¿no? ¿Le da? Y le da la leche, no, cuando la suplemento. ¿Con qué le das? Muy bien, con vitamina C, o sea, si tú tienes tu hijito, que algún día lo tendrás, este, ¿con qué le vas a dar? Con un jugo de naranja, pero no la sea con vitamina C, ¿no? Con un jugo de naranja, muy bien, contiene vitamina C, ¿no? Con jugo alejado de la leche, que las dos son más frecuentes y que a veces no mejoran. Acá tenemos la fase, como decía, la fase preletente, que alguien empieza las reservas a disminuir, uno de 15, puede llegar a uno de 12, ¿no? El hierro sádico está normal y la hemoglobina está normal. Imagínense la cantidad, si nosotros decíamos que el 60%, solamente para que ustedes razonen algo y vean la magnitud del problema y por qué es un problema de salud pública, si nosotros solamente decíamos que a los 8 o 9 meses más o menos era 60% de anemia. Imagínense, ¿por qué le doy ese diagnóstico? Porque tuvo una hemoglobina baja, ¿no es cierto? ¿Está bien? Está muy bien. Pero para que llegue a esa hemoglobina baja, nosotros estamos viendo el iceberg, ¿no? Es un esto de hielo, un trozo de hielo grandazo, es como el titale, ¿no? Y nosotros, ¿qué estamos viendo? Solamente la parte de arriba, lo que está, la hemoglobina baja, ya cuando ya está en anemia ferropélica, pero no estamos viendo cuando ese depósito de hierro se empieza a bajar, no estamos viendo cuando esa transferrina comienza a empezar a llevar y después se empieza a agotar, ¿no? Nosotros la vemos y ese iceberg es al 60%. Para que ustedes hagan... ¿Cuánto será lo que tiene abajo en la base? No, no. Entonces, miren la magnitud del problema. Yo lo que quiero que ustedes se lleven es miren esa magnitud del problema. ¿Cuánto vamos de tiempo? Estamos bien, ¿no? Ah, ya estamos bien, entonces. Vamos, sigamos, prosigamos. Si se aburren, me avisan. Acá también tenemos para que más o menos vaya el hielo la fase pre-latente, la fase latente y la fase de anemia por ya deficiencia de hierro, ¿no? Ya cuando decimos ya cuando la hemoglobina está baja, cuando el hierro acérico está bajo, cuando la ferretina está baja, la transferrina está fregada, cuando ya está todo bajo. pero, ¿qué cosa es nuestro deber? ¿Para qué damos micronutrientes? ¿Por qué damos micronutrientes? Para prevenir esa parte, la fase pre-latente y la fase latente, que no la estamos mirando, ¿no? Miren, eso está por acá, debajo del mar, y ahí, ¡pum! Miren, y se chocó, sacó el ancho. Muy buena película, ¿no? ¿La han visto todos? ¿Sí? ¿Han llorado? ¿Las mujeres han llorado? ¿Sí? ¿Los hombres no? ¡Ah! Acá también igualito, lo mismo, sigamos. Muy bien, las causas de anemia ferropénica, pueden ser muchas, por ver, falta de aporte, acá está, absorción insuficiente, ingesta dietética insuficiente, la mamá le da más perduritas, cosas licuaditas, ¿no? No le da que mastir, que el niño tiene que aprender a masticar, ¿no? No le da todo el cuadro, ¡ah, mi hijito bonito! ¿no? No, 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 saber darle de comer a los niños, ¿no? Que tenga un síndrome de mala absorción, ¿sí? Que tenga una resección intestinal, nosotros tenemos un niñito, que los que han pasado, los que han entrado a la UTI, imagínense, yo nunca he visto, yo tengo ya 25 años de médico, estoy bien vieja, pero nunca he visto un intestino ultra corto, ¿sabes cuánto tiene? Solamente tiene el bubodeno el niñito, y hasta ahora está vivo, como cuando llegó recién nacido, le dijeron, señora, le queda solamente, tendrá solamente uno o dos días de vida, ahorita el niño, ese tiene nueve meses de vida, por ahí tengo su video, nueve meses de vida, y tiene solamente un pedacito del bubodeno, tiene solamente ocho centímetros de bubodeno, eso se llama intestino corto, no, intestino ultra corto se llama, cuando es menos de 20 centímetros, imagínense, la cantidad de deficiencias, estamos dando vitaminas, estamos dando hierro, estamos recibiendo nutrición enteral, porque de lo poco que se pueda, y una leche especial, y nutrición para enterar, ¿no? Y así tiene nueve meses, no sé qué será de su vida, solo Dios sabe, ¿no? Muy bien, entonces, por depósito de los muñinos, ¿en qué año de depósito pueden nacer, pueden nacer, ya diría, muchas veces no fue la palabra, a ver doctor, doctor, ¿por qué los depósitos pueden estar disminuidos, especialmente, ¿en qué pacientes? Usted pensaría, ah, este puede tener depósitos disminuidos de hierro, o sea, la ferritina baja, puede ser, ¿no? ¿Entiendes? Especialmente, ¿y por qué? Porque siempre hay que tener el por qué, ¿verdad? ¿Y por qué? Y para que pregúntense. Ya, las madres anémicas, muy bien, madres anémicas, así, por ahí, pues su trabajo, que madres anémicas dan poco hierro a los niños, la parte transplacetaria, o sea, el placenta tiene poco hierro, pero, 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 muy bien, porque, porque me has hecho acordar que a pesar que la mamá sea anémica y está gestando, ¿no? Pero está dando por ahí toda su comidita, cuando nace el niño, la leche materna tiene igual hasta más cantidad de hierro para su piel, ¿no? Miren que la naturaleza es recontra sabio. Pero ustedes hablábamos, ¿por qué los depósitos pueden estar disminuidos? Por ejemplo, en los prematuros, ¿por qué? El prematuro no llega a su tiempo, ¿no es cierto? No llega a la ciudad gestacional de 40 semanas. Y en el último trimestre es el momento donde se depositan, se hacen los depósitos, empiezan los depósitos de hierro. Entonces, si tú quieres un niño está prematuro, no vas a esperar que tenga 4 o 6 meses para darle suplemento de hierro, y darás antes, ¿vale? Pero lo vamos a ver. Sigamos. Bueno, si tiene parasitosis, si es un adolescente, de repente tiene metrorragia, si está embarazada, ¿no? Pues son causas de anemia, ¿no? Bueno, acá, ¿por qué el Ministerio de Salud pregunta, ¿por qué la anemia es tan elevada a los peruanos? En todas partes también, ¿no? La verdad que es un problema a nivel internacional, ¿no? Pero la pobre ingesta de alimentos ricos en hierro, la mamá a veces no le da cositas así que no sean de la olla familiar, no, cuando ya tiene el año ya puede comer todo, chiquito. Que la leche materna no sea exclusiva, miren qué importante, que tenga, en las gestantes no hay suplemento de hierro, ¿no? En la mujer, en la mujer edad fértil tampoco, porque la mujer en la edad fértil va a ser una potencia en la madre, ¿no? Que es aquella leche que tiene que estar sin anemia, con buenas cantidades de ácido fólico, ¿no? Y después vamos a ver por qué. Porque tiene infecciones, hay muchas diarreas, no hay una buena atención integral de salud, tiene parásitos en la selva, ¿no? Cuando yo vivía en la selva, abría el caño y salía, cuando después de irlo, ¿eh? Abría el caño y salía pajita, la agüita marroncita, ¿no? Del hueco, entonces yo no sé qué agua tomaba, pero tenía que, la del agua, la tenía que posar y la hice acá y ahí hervino, ¿cierto? Era un proceso, ¿no? Y dar cuántos parásitos no habría trabajado también. ¿Vale? Sigamos. Porque es importante, acá hay varios trabajos que por ahí los tengo, ¿no? El periodo principal, el periodo crítico, el periodo donde empieza a desarrollarse ese cerebro, ¿cómo empieza el desarrollo del cerebro? ¿Mamá y papá se juntan? Bueno, de verdad, que son el tipo de... porque todos son mayores de edad, ¿no? Bueno, una mujer se junta entonces, mejor papá y mamá, ¿no? Entonces, se juntan, ¿no? Se enamoran, una noche, bonita, ¿no? Entonces se juntan y empieza la endogénesis, ¿no? Empieza primero la germinación, ¿no? Después por ahí vamos a ver y esas primeras etapas, la primera etapa del desarrollo cerebral es la, empezamos por la, ¡neurrogación! Muy bien, ¿por qué? Porque, bueno, la placa agarra, se envuelve y va a formar el poro anterior que va a formar después toda la parte del cerebro y la parte posterior, ¿no? Muy bien, la neuronización. Para esa neuronización se necesita algo importante porque yo me voy a adelantar un poquito. Que las mujeres debemos tomar o debieron tomar, ustedes, yo debí tomar, aunque lo tomen. El ácido fólico, ¿no? Ya son un cuarto para el, entonces aceleramos. Entonces empieza la neuronización, después empieza la proliferación neuronal, la migración que se va, ¿no? Después empieza la parte, avanza, 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 ahí, ¿no? Ahí está, desarrollo del cerebro humano la primera infancia. Miren, no estamos hablando desde que nace, naca, platirinaca, miren, no estamos hablando, hablamos desde más antes y se necesita, mira, acá se necesitaba ácido fólico para la neuronización. Mira, la migración empieza a formarse la corteza visual aditiva, ¿no? y empieza, el ácido lo tiene los primeros meses, sigue, la mielinización es importante, ¿qué interviene? Todos los micronutrientes, el hierro, la mielinización, la neurogenesis del hipocampo, también tiene que ver con el hierro, ¿para qué es importante el hipocampo? Memoria. Memoria, muy bien, la memoria, miren, no puedo estar olvidándose, y la sinactogénesis, o sea, la mielinización, la sinactogénesis, la glialización, que si, la glialización, cuando, y después viene la poda, ya empieza, le empieza la poda también, ¿no? ¿se acuerdan? En la parte de desarrollo, no lo usas, si es esas áreas, porque no todo es, no todo está en forma simérica, ¿no? Por momentos, épocas de la vida van desarrollándose una varia más, otra, entonces, si no la usas, empieza la poda, y eso te sirve para sostener, ¿no? Donde están las neuronas, te sirve el sostener. Muy bien, y miren, ¿hasta dónde llega? Hasta el adulto, o sea, ve que lo chiquito nada, que es la de la curva, así, empieza así, y después empieza, sigue, 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 pero bajando lentamente, hasta que da, llega toda esa maculación, normalmente, del ser humano humano. ¿18 años? Muy bien, 25, 25, ¿no? Por eso, algunas veces dicen, hasta los 25, o sea, ahí ya tiene el juicio, ya, el juicio entero. ¿Ustedes qué edad tienen? ¿Qué edad tiene usted, doctor? Usted puede decir su edad, y usted me pregunta la edad, a mí la puede decir, pero normal, solo que la tengo al revés, nomás. Ah, no, no la tengo al revés, ¿no? 25, 25, hasta los 25, más o menos, porque tampoco no son matemáticos, 2 más 12, medicina no es 4, por si acaso, tienen sus condimentos, ¿está bien? Entonces, miren, qué tan importante, y acá intervienen los micronutrientes, ácido fólico, el zinc, el zinc es importantísimo, el hierro, la vitamina B12, ¿no? Todo eso, avanza, 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 y el ácido fósil, el ácido fólico, ya pasamos ya al hierro. Empezamos, este, defecto del tubo neural, y miren, todo lo que tiene que ver, en la integridad del ADN, a largo plazo puede comprometer la memoria, todo está imbrincado, o sea, todo, el hierro, todo eso tiene que ver con el hipocado. Y, bueno, si hay deficiencia de acción fólico, o cuando ha habido deficiencia de acción fólico, vemos niños que tienen a veces trastorno de la conducta, ¿no? ¿Muy bien? Imagínense, deficiencia de acción fólico, trastorno de la conducta, falta de hierro, después ese niño en el colegio no va a tener un buen rendimiento escolar, va a estar más distraído, va a estar más fregado, y la parte no va a retener. Hay trabajos en los cuales hay coeficiente intelectual, de niños que hayan sido anélicos, y ¿por qué es tan importante tanta cosa? Si yo tengo un niño, avanza nada más, no te preocupes. Mira, ahí ya, el hierro sirve, sí, retrocede, por favor, vasco, para la neogalinización, como hablábamos, para el hierro de desarrollo, para el receptor de los dopamina, son importantes los neurotransmisores, para el GABA, ¿el GABA para qué te sirve? Es inhibición, perfecto, muy bien, es una inhibición. ¿Y cuál es el hierro? Por ejemplo, para una convulsión, ¿está alterado quién? El GABA. El GABA está bajo, ¿está bien? ¿Cómo? Es excitatorio, el GABA está todo vago, está todo relajado, cuando inigres el GABA, porque para la convulsión, depende de donde esté, no es otra cosa, el sodio, el cacho y todas las notas, y los neurotransmisores, entonces por ahí va, entonces el GABA también te sirve para estar, relajado, ¿no? El estrés, relajamiento. Sigamos, sigamos, miren, en las diferentes etapas del desarrollo del sistema nervioso, tenemos la sinatogénesis, miren, donde está más oscuro, en donde se necesita hierro, en total se necesita hierro en todo, ¿me entienden? Esa es la idea, o sea, es lo que yo quiero que ustedes tengan, un concepto general, pediatra no va a ser, hasta yo que soy pediatra, no lo sé todo, aprendo, todo el día, todos los días aprendemos, sí o no, y esa es la idea, uno tiene que aprender, aprender de los errores, aprender de los aciertos, aprender de las otras, yo aprendo mucho de ustedes, y espero que aprendan un poquito de mí, ¿no? Sigamos, bueno, están los prematuros, que les decía, ¿no? el trabajo que el prematuro deficiente, se hicieron a los nueve años, que ustedes de comisión, tuvieron problemas, son estudios, para que ustedes vean, que hay cosas que están avalando, no estamos hablando como el tiro al aire, ¿no? No, estamos hablando con fundamentos, sigamos los de este básico, por favor. Bueno, entonces, era el compromiso cognitivo, por la eficiencia de hierro, el principal compromiso cognitivo y motor, a eso iba, miren, si yo tengo un niño, que tiene anemia, menor de dos años, ¿no? Y la corrijo, excelente. Pero si yo tengo un niño, más o menos de cinco, seis años, que tiene anemia, ok, le voy a corregir, para que esté más despierto, todo, para que tenga mejor oxigenación, todo, todo es perfecto. Pero lo que se fregó antes, se fregó. Si yo tengo un niño de diez años, le corrijo a la anemia, ok, le corrijo a la anemia, a la mujer, viene una, uy, doctora, estoy más anemia, uy, qué miedo. Ok, le corrijo a la anemia para que tenga mejor producción, para que esté más despierto, más fila, mejor no se canse, no se duerma, qué sé yo, ¿no? Pero lo que hubo el daño neurológico, si lo tuvo antes de los dos años, o durante los dos años, hasta los cinco ya, así yo le dé toneladas de hierro, después, se fregó, se fregó. ¿Está bien? ¿Sí tienen la idea, el mensaje? ¿Entendieron el mensaje? Ese es el mensaje. Sigamos. Bueno, ahí está el problema de hierro, sigamos. Igualito, lo sigo, lo sigo diciendo, sin acto gen. Ahí está, miren, una resonancia, niños de nutridos, poquita minimización, poquita sin acto génesis, parece eso del, y el otro parece así, cuando ustedes hablan en la noche, el Facebook, el WhatsApp, todo entre ustedes, así, todo interconectado, miren ahí abajo. Ahí sí están bien nutridos ustedes, ¿no? Ni el Facebook, ni el nuestro, miren, todo interconectado. Muy bien, entonces, en los niños, hierro limitado, hay desarrollo, limitado desarrollo cerebral, cognitivo y motor. En el adulto, menor capacidad productiva. Algo así, más o menos, hay una protección. Ya. Pero yo creo que ustedes, choc, 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 choc. Muy bien, sigamos, sigamos, sigamos. La línea fisiológica, es, que tiene que ver mucho con el hierro, primero, como les decía, primero es la polomina de la mamá, y de esos depósitos van bajando, van bajando, ¿no? Y a más o menos, a través de cuatro meses. Si nosotros tenemos un hijito, que nace a ti, que no tiene ningún factor de riesgo, que está tomando leche materna, se dice que debería uno recibir, este, aporte de hierro, a partir del cuarto mes. Siempre maturo, más antes, ¿no? Al mes, depende, Al mes de edad, deberías suplirle, darle suplementos de hierro. ¿Cuánto por kilo? Uno a dos por kilo. Sigamos. Este, bueno, esto es lo que les dije, de la leche materna, todo está freado, en una mamá, en una gestante, todo lo tiene bajo, el transporte, todo lo tiene bajo, pero la leche materna, sin embargo, el contenido de la leche materna, está aumentado, de hierro, ¿no? Ahí está el trabajo, ¿no? Muy bien, hay compromiso conductivo, a largo plazo, digamos. Bueno, ahí está, donde los diferentes micronutrientes, donde actúa el nivel de, las diferentes partes del, del cerebro, o del encéfalo, digamos. Muy bien, cuando nosotros tenemos un niño con anemia, hay que ver también la causa, si tiene parásitos, si tiene parte de aporte, que si yo, o tiene una cronáfora, como de transporte, etcétera. El tratamiento, dosis de hierro lamentable, de 3 a 6 miligramos por kilo día, si tú le quieres dar, este, profilaxis, de 1 a 2, ¿no? Este, de preferencia, no con lácteos, especialmente con ácido alcohólico, la vitamina B, la vitamina C, se absorbe mucho mejor, y hay diferentes tipos, ya de hierro, ¿no? Hierro polimantosado, que le ponen una capita, para que absorba bien nada más. Eso es todo. Bueno, los objetivos, los objetivos del plan de salud, no solamente es en el niño, sino en la gestante, en la madre, sigamos con el otro, ahí está, ¿no? En la adolescencia, ¿no? En la adolescencia, dale suplemento, hace que, dale charlas para que su periodo, para que no tengan, este, eh, para que su primer embarazo sea un poquito más después, ¿no? Que más madura, ¿no? En el embarazo, dale suplemento de hierro, ácido fólico, especialmente. En el neonato, dice cortar el cordón, después de tres minutos, antes de mi vida, y nacía, le cortaban, ¿no? Ahora no, dicen, lo hacen ahora en el neonato, porque hace tiempo, no veo neonato. Sí, hacen tardío, ok, ¿no? Entonces tardío, cuando son lactantes, dale suplemento de hierro, ¿no? Suplemento de hierro, a partir de un cuarto mes, depende de qué condiciones tiene, ¿no? La lactancia materna exclusiva, y después también dale, no es la lactancia, no es la alimentación complementaria, porque, ah, es sin lactancia, no, tiene que seguir lactando, por eso es lactante hasta los dos años, porque sigue lactando, ¿no? Entonces, dale alimentos especialmente ricos, el hierro, ¿no? Las carnecitas, las sangrecitas, ¿no? Aparte, el alimento de la alimentación, en realidad debería ser balanceada, ¿sigamos? Muy bien, sigamos lo mismo, lo mismo, la prevención, llamaramos de la prevención, la prevención, estas son las chispitas, ¿no? La cantidad de hierro, le dan los puestos de salud, ustedes que han llevado medicina comunitaria, en mi época no había, ¿no? ¿A mí? Ahora, si tú estás en un sitio, pues, este, en Amazonas, por ejemplo, o en la sierra, debes promover, hay que tratar de promover el médico, tú te vas a hacer, de repente, jefe de centro de salud, de puestos de salud, promueve alimentos que sean propios de la zona, ¿no? No vas a indicar alimentos, porque sea, este, estás en la sierra, vas a hacer el alimento de la costa, mientras que lo traigan, imagínate, yo vivía en Amazonas, no había pescado para hacer un ceviche, pues no me iba a pedir ceviche, ¿no? Tenía que hacer otra cosa, ¿no? adecuamos a donde estamos, digamos, ahí está lo que le dije, a partir del cuarto mes, digamos, lo prematuro, cuando me... Ahora hablamos de la anemia meagroblástica, rápida, hay disminución de la cintesa de la, la vimos en la primera diapositiva, que sirve para la electropoiesis, ahí estaba el hierro, el alfiofólico, muy bien, entonces, este, este es al revés, no es pequeñita, como hay diferenciación en el ADN, esa célula empieza a ver una disminución entre el citoplame y el núcleo, entonces se hace una célula grande, ¿no? ¿Y cómo se llama? Macrocílica, ¿y qué quiere decir? ¿Quién está elevado? ¿Quién está aumentado? LBCN, muy bien, volumen corpuscular medio, está aumentado, y como eso va a dar producción, va a ser síndesis, solo para que ustedes separen, la síndesis de las tres series, entonces, las tres series, ¿cuáles son? ¿Ah? ¿La serie española? No, el Barça tampoco, el Real Madrid tampoco, no. ¿Entonces cuáles son las tres series? Las tres series celulares, ¿no? Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, y las plaquetas, porque para los megacoriositos, los necesitamos, ¿no es cierto? Para todas las tres, entonces, si yo tengo deficiencia de acilfólico, a veces podemos encontrar niños, que tengan, excelente, palcitopenia, palcitopenia, a veces encontramos niños, cuando tenemos palcitopenia, decimos, es una anemia plástica, es una leucemia, porque puede haber, la leucemia se presenta de diferente manera, hasta con dolores articulares, piel, es diferente forma de presentación, ¿no? Entonces, a veces niños, tenemos niños con palcitopenia, y, este, hay que sospechar, que podría ser una anemia, megaloblástica, por eficiencia de vitamina B12, de acción fólica, agrícola, ¿no? Entonces se pide losaje, ¿está bien? A veces no encontramos los neutrófilos, ¿sígue? A veces no encontramos, sigue, 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 bueno, ya, este, lo que le está diciendo la fisiopatología, alteración de la síntesis de DNA, le va a dar la discusión de folatos, y hay un asincronismo entre la acumulación del núcleo, el citoplasma se hace más grande, el citoplasma, ¿no? Y hay alteraciones en las tres series, ¿no? hay neocopenia, tromocitopenia y nitropeyección efectiva, entonces el glóbulo rojo disminuido, esa es la causa para que usted no se olvide, ¿no? Entonces si yo era un niño pacitopenia, entonces podría pensar, ah, de repente tiene una anemia neuroblástica. ¿Qué le pudo? Constantes corpoculares. ¿Qué veo? Volumen corpocular medio. ¡Oh, está elevado! Chispa, ya. Le hago el dosaje de ácido fólico. Si así no encuentro, de ácido fólico y vitamina B2. Si así no encuentro, hasta aspirado en la ósea hacemos y vemos también, para ver cómo está esa fábrica. ¿Está bien? Hay la prueba del chilo que nunca he visto que se haga, no sé, está descrito, por si acaso. Muy bien. ¿Y qué antecedentes tendría que tener? Una antecedente, doctora, es importante. Por deficiencia de vitamina B12. Muy bien. Uno puede hacer falta de asociación, ¿dónde se hace falta la vitamina B12? En el hilo. Muy bien. ¿Puede ser que el niño tiene una recepción? Sí. Pero es un antecedente importante de tipo de alimentación. ¿Qué? El que está de nuevo, ahora. Está de nuevo. Muy bien. Lo vegetariano, lo vegano, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la vitamina B12 es de los del origen animal y el ácido fólico, fólico viene del foláceo, de las plantas, entonces es de origen vegetal. ¿Está bien? Muy bien. Sigamos. Ya, acá están las fuentes, todo animal, vitamina B12, salón del nidio, y folatos, todo bien. ¿Qué hora vamos? 10. Ya. Entonces, ya. Ya lo vamos a acabar. ¿Qué necesitamos para absorber vitamina B12? El factor intrínseco. Mira, con factor intrínseco bajo, se absorbe el 70%. Y si el factor intrínseco, esa vitamina B12 se absorbe solamente el 20%. O sea, personas alcohólicas que no son programas o que den recesión del estómago, podrían tener también deficiencia de vitamina B12. Hay que sospecharlo. La cialocobalabina, por la que se absorbe a nivel de hilo. Muy bien. Sigamos. El ácido fólico, llamaba también, ¿cómo se llama esa vitamina? Tiene otro nombre. Vitamina B9, muy bien. Vitamina B9 o vitamina E. ¿No? Nunca he escuchado así, pero lo he escuchado. Vamos, sigamos. Ahí está el ácido fólico, todas las plantitas. Pero miren, ve, cuando tú cocinas, el 95% se pide. O sea, casi todo. ¿No? Entonces, come ensalada, chicos. ¿Come ensalada ustedes? Sí, sí, dicen más palabreros. Sí, come ensalada. Sí, mamá, yo como ensalada, me dicen. Ah, sí, sí he comido lechuga, pero con una hamburguesota. Ah, en el BEMBOS, eso sí, ¿no? Ah, esos son buenazos. Sigamos. Este, sigue, sigue, vasco. Bueno, las manifestaciones clínicas son diversas. También hay, en vitamina B12 por deficiencia, hay problemas neurológicos, parestesias, ¿no? Empieza a haber parestesias. Si tenemos una paracitopenia, el paciente puede venir con etimosis, ¿no? Con petequias, también por deficiencia de plaquetas, dependiendo, dependiendo cómo, cómo este, ¿no? Como son del ADN, de multiplicación celular, tienen que ver con tejidos de rápida reproducción. ¿Cuáles son? La piel, la piel se descama rápidamente, el tejido gastrointestinal, puede haber hipertensión, puede haber queilitis, queilosis, sigamos, problemas neurológicos, ¿no? Muy bien, sigamos, eso ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho. Muy bien, ahí está. Clínicamente, bueno, de acuerdo al grado de serbilidad, vemos los neutrófilos hipersegmentados, más o menos 5 a 6 glóbulos, el 98%, yo nunca he visto que reporten eso una vez, nomás creo que vi reporten en laboratorio, ¿no? Y el volumen corpocular medio aumentado, puede, este, el cuerpo de joven, que no es específico nada más de eso, pero sí puede haber, los anillos de cajón, la bilirubina directa puede estar elevada, el necesito de organizar la quilla puede estar elevada, muy bien, sigamos. La prueba de diagnóstica, puede hacerle dosaje de vitamina B12, de ácido fólico, se hace, puede hacer, si no llega una biopsia, una aspirada de medula 2, y saca la biopsia, veo cómo está, hay un asimpromismo, que le dice una maduración entre el núcleo y el citoplasma, muy bien, sigamos. La prueba de Chibi, que le da vitamina B12, marcada productivamente, y vemos cómo sale la orina, sigamos. El tratamiento, aporte, aporte de alimentos, y dar, en realidad no hay una dosis exacta, ¿no? Hay una dosis exacta de vitamina B12, ¿no? Y por lo general, a veces, dependiendo de la, de la falla, le damos, este, y endovenosa, ¿no? O intramuscular, con el proceso de endovenoso, y más o menos, por 10 a 14 días, y ahí van, se va a evaluar, Muy bien. El ácido fólico, también, ¿no? 5 a 10 miligramos, un montón, ¿no? A los niños, a veces damos, o a los niños, con la nutrición severa, damos primero 5 miligramos de cocacho, y después 1 miligramos. ¿Sabes cuánto viene a la tableta? 0.5. O sea, ¿cuánto le damos con la tableta? En un solo día, dentro del nutrición severo, como 10 tabletas, ¿no? 10 tabletas, le metemos al color, chingólo, no se ponga. Así de simple. Conclusiones, hay que evitar la temía melanoblástica, dando alimentos, una nutrición equilibrada, no solamente son vegetales, sino la dieta debe ser equilibrada, ¿no? Y lo más importante es, siempre, por favor, muchas cosas tienen que salir de pediatría, pero lo más importante, siempre sea, proponen la leche materna, la verdad, ¿no? Miren, yo sinceramente, tengo 25 años de médico, y se lo juro, que habré indicado leche maternizada, cuatro ocasiones en mi vida de consultor, y eso es decir mucho, pero son ustedes, y siempre la leche materna, leche materna, leche materna. Ustedes ya creo que han tenido que hacer leche materna, todas las botas de la leche materna. ¿Qué hora es, doctor? Diez y cuatro. Diez y cuatro, vamos a ver, no, 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 soy un tracero. Un ratito, vamos a hacer un breve, vamos a ver si se puede, si no se puede, conmigo. ¿A qué sonido? A ver, ¿cuál es? Hola. ¿Te has preguntado alguna vez a dónde va tu vida? El lugar donde estás hoy tiene mucho que ver con tus pensamientos, con tus hábitos, con tus creencias del pasado, y la pregunta es, ¿estás satisfecho con la dirección que sigue tu vida? Seguro que hay aspectos de tu vida que te gustaría cambiar, mejorar, ese es el motivo por el cual tomas tus propias decisiones, aunque a veces las cosas no ocurren como esperabas. Hay elementos que te condicionan y que te frenan los miedos, las creencias limitantes, las dudas, cuántas veces el miedo no te ha permitido hacer aquello que realmente deseabas. A todos nos ha ocurrido una vez. ¿Y cuál es el secreto de los ganadores? Su secreto es afrontar las cosas que les dan miedo y así conseguir superarse a ellos mismos. Si quieres lograr algo que nunca has podido conseguir, tendrás que empezar a pensar en convertirte en la clase de persona que no ha sido hasta ahora, pero que puedes llegar a ser. Todos tenemos un gran potencial para progresar. Así que si lo que quieres es dar ese giro a tu vida, ¿cuál sería la primera cosa que deberías hacer? El primer paso es descubrir por qué quieres cambiar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué vas a tomar esta decisión? ¿Qué quieres lograr? Es lo que llamamos Los sueños son nuestros porqués de la vida, el combustible de nuestro motor, lo que nos estimula y lo que nos genera la ilusión necesaria para luchar por aquello que deseamos. Por eso hay que tenerlos siempre muy presentes, cada día definirlos y visualizarlos claramente para evitar que nuestros miedos nos hagan olvidar nuestros sueños. Porque si olvidamos nuestros sueños e ilusiones, se nos acaba el combustible y nos paramos. Cuando sabemos lo que queremos y nos enfocamos en ello, esa visión genera la fuerza necesaria y la motivación para seguir avanzando siempre. El segundo paso es tomar una decisión y un compromiso firme. Hay personas que a veces no reaccionan hasta que caen en un pozo profundo y es en ese momento cuando consiguen ver claramente las vidas. Ese hecho se convierte en la plataforma de transformación de su vida. ¿Cuál es el factor que marca la vida de una persona para dar ese vuelco radical en su existencia? Ese factor es su poder de decisión. La diferencia entre aquellos que se les han llevado por el entorno y los que toman decisiones conscientes. ¿Y cómo haces? ¿Qué tomas para ser feliz y tener esa energía? Pregunto a alguien. Decisiones. Tomo decisiones. Y así es. La calidad de las decisiones que tomes hoy determinará la calidad de tu futuro. Pero ¿qué decisiones son las que tienes que tomar para dirigirte a donde tú quieres? Pues seguramente aquellas decisiones que estás emitando. Lo que pasa es que si no tomas esas decisiones la vida las tomará por ti y probablemente no serán las que necesites. Eres libre. Libre para elegir. Toma decisiones y atrévete a cambiar. La familia, la educación que recibiste, el entorno en el que creciste, las relaciones, los amigos, el trabajo, todas estas cosas han consumido tu pasado. La perfección que tienes de ti mismo y han generado una serie de creencias que son el filtro a través del cual observas e interpretas el mundo. Estos elementos te condicionan hasta cierto punto pero no eres prisionero del pasado. Tu pasado no determina tu futuro sino las decisiones que tomas cada día ahora, en este momento, en el presente. Así que el pasado sería como esa estela que deja a su paso un avión en el cielo pero que no controla ni dirige su rumbo sino que es el piloto quien decide hacia dónde se dirige en cada momento. Tú eres ese piloto. Tú con tus decisiones puedes cambiar el rumbo de tu vida. ¿Estás satisfecho en este momento con la clase de persona que eres? ¿Te gustaría progresar? Independientemente de tu respuesta nos pasamos la vida cambiando nos guste o no nos guste. A veces el cambio es negativo y otras veces es positivo. Pero lo bueno es que siempre podemos mejorar. Cada vez que tomas una decisión y emprendes un nuevo camino la vida te pone a prueba. Es por eso que te encontrarás siempre con obstáculos que al principio te parecerán imposibles, infranqueables con personas tóxicas que son los ladrones de sueños que te dirán bueno, esto es demasiado difícil mejor ni intentarlo déjalo no merece la pena así no te decepcionarás a ti mismo. En ese momento más que nunca es cuando tienes que mirar hacia tus sueños ya que el futuro pertenece a aquellos que se atreven a perseguirlos. Aunque debes de saber que tendrás que enfrentarte a tu mayor enemigo tendrás que prepararte para la gran batalla. Tu mayor reto no está esperando ahí fuera ese gran enemigo está dentro de ti. A veces nuestra mente se puede convertir en ese peor enemigo cuando el miedo nos invade y ponemos en duda nuestras propias capacidades. Entonces tu mayor conquista será la conquista de ti mismo. El entorno es otro factor a tener en cuenta. Si no tienes claras tus convicciones quizás dejas que el mundo exterior domine tu mundo interior. Por eso hay que fortalecer los músculos emocionales para aumentar la fortaleza mental y ser menos influenciables al entorno. ¿Y cómo podemos hacerlo? Para empezar siendo más responsable con la información que eliges leer, leer y escuchar. Evita revolcarte innecesariamente las noticias negativas sin que ello implique ignorarlas. Aléjate del grupo de la queja permanente y del grupo de la que está cayendo. Aléjate definitivamente de personas tóxicas y busca aquello que te influye de manera positiva. Aquello que te inspira lo que te enseña. Acézcate a personas con iniciativas e ilusiones y todas esas cualidades que te ayudan a progresar y a evolucionar. ¿Qué ocurre entonces? Lo que ocurre es que tus pensamientos y tus emociones te empiezan a mejorar. También tu actitud y tus expectativas aumentan tu creatividad y tu capacidad de ver y generar nuevas oportunidades. Y cuando tú comienzas a estar mejor todo a tu alrededor comienza a estar mucho mejor. Aumenta tu fortaleza mental y puedes empezar a hacer que las cosas sucedan. Tu nuevo futuro te está esperando. No importa quién has sido hasta ahora ni qué has hecho ni dónde estás. Lo que realmente te importa es quién puede llegar a ser y en qué te puedes llegar a convertir y a dónde vas. Tienes que visualizar el mundo al que quieres llegar y ver las cosas no cómo son sino cómo pueden llegar a ser. Ha llegado la hora de ponerse en marcha. Recuerda que lo más importante no son las cosas que vas a conseguir sino la clase de persona en la que te vas a convertir. Donde tus sueños te lleven de Javier y Lloro te dará las claves para conocer cuáles son esas dudas y esos miedos que te bloquean comprenderlos y cómo superarlos. Te ayudará a hacer lo que muchas personas ya han conseguido. Muy bien. Ustedes no le falta un poquito para acabar medicina, ¿no es cierto? Ah, 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 ah. Está equivocadito. Ustedes no le falta un poquito para acabar medicina. La medicina es toda la vida, toda la vida. Así va a ser, toda la vida, ¿no? Lo único que va a cambiar es que vas a tener responsabilidad. Cuando tú tienes tu sello o tu colegio, empieza tu responsabilidad y todo depende de tu decisión que tú tengas. La decisión, tus miedos, ¿no? Todos tenemos miedos, todos tenemos de tomar decisiones y todo depende de nosotros mismos, no lo que está. Por favor, ¿tienen sueños? Si usted está empezando, ¿tienen sueños? Proyectense, hagan todo lo que puedan para llegar a ese sueño, ¿no? Estudiando, siendo decentes, siendo éticos, siendo responsables, siendo responsables con el paciente, pues son personas, son seres humanos, ¿no? Estamos estudiando, ustedes tienen, creo que es una de las carreras más bonitas, ¿no? Pero tienen mucha responsabilidad, ¿está bien? Sean responsables como ustedes mismos, éticos, y van a ver cómo van a hacer con el resto, ¿ya? Ahora hablemos de alimentación, para que se vayan a comer rico. ¿Muy bien? ¿Qué hora es? Muy bien, tenemos hasta las 10 y media, ¿no? ¿Puede ser hasta las 10 y 35? No, ¿merá? ¿No merá? Avance. Alimentación saludable. En la alimentación saludable tenemos que diferenciar con lo que es alimento de lo que es nutrientes. Las nutrientes son las sustancias que nos ayudan para el metabolismo de nuestro cuerpo, para las funciones vitales de nuestro organismo. Por ejemplo, los nutrientes son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, ¿no? El agua también, los minerales, las vitaminas, ¿está bien? Y acá los alimentos son las sustancias que lo contienen, es el vehículo que lo contiene. Por ejemplo, la leche es un alimento y contiene nutrientes para diferenciar. También ahí estamos en la diferencia. Y esta alimentación saludable debe tener condimentos. ¿Qué condimento debe ser? debe ser completa, que esté presente casi todos los nutrientes o todos los nutrientes. Así una correlación entre carbohidratos, proteínas, ¿no? No todos los alimentos son puros, proteínas, algunos sí, ¿no? Pero debe tener variadito, ¿no? El alimento debe ser variado y ser completa en todos los nutrientes. Debe ser armónica, o sea, una cantidad proporcional de proteínas, de carbohidratos, ¿no? Dicen, proteínas son los 15%, carbohidratos 60%, grasas el 30%, más o menos. ¿Adecuada? ¿Adecuada para qué? Para la edad. Pucha, el niño no le va a saber un paillón, ¿no? Viene la mamá y dice, mis niñitos no comen. Ah, sí señor, no comen. Y empieza a pensar, ¿pero por qué no comen? Y después le dice, ¿y cómo le sirve? Ah, no, le sirve su platito, ¿cómo es su plato? Así, como parece del perro. No puede. Un paillón no va a entrar con su capacidad de gasto y que es menor. Entonces, ahora, este, los hombres comen más, por lo general, ¿no? Son otra edad, ¿no? Entonces, depende del sexo, de la edad y la proporción física. No le miendo la alimentación de un, de alguien que hace, este, que se vaya al gimnasio, otro que va al gimnasio, ¿no? Parece, parece, ¿no? Entonces, que se vaya al gimnasio, uno que haga ejercicio, o sea, un deportista, de alguien que no. También tiene que ver con, este, bueno, con cuestiones culturales también, ¿no? Entonces, hay alimentos que son propios de una zona, parte de la cultura, ¿no? Por ejemplo, acá el locro es zapallo, el locro en la sierra, en la selva, es una sopa de pejor con yuca, que es buenazo. ¿no? A mí no me gusta el locro, por lo general, ¿no? Me dice, ¿el doctor, ¿quiere el locro? A veces tienes que decir sí, nomás, porque se ofenden ahí, cuando tú vas a la provincia, tienes que comer, nomás, y me decían, ay, qué rico, ¿de dónde voy? Locro, ¿no? El locro es un esto de frejón con yuca, buenazo. Muy bien, y tiene que ser suficiente, ¿no? Un alimento suficiente, ¿para qué? Para suplirlo, sino para suplir el desarrollo que necesita el cuerpo de acuerdo a su edad. ¿Está bien? ¿Sí la vamos? Muy bien, los requerimientos nutricionales de hidratación, ustedes han llevado neonatos, muchos de ustedes, más chiquititos tienen, más agua necesitas, ¿no? y ahí van viendo cómo va a bajar, ¿no? 80, 150 con los neonatos y con nosotros 40, 50, ¿no? Tiene mayor área de superficie corporal y el agua es necesario, ¿no? El agua es vida, le dicen. Sigamos, los requerimientos calóricos, ahí lo tiene en la tabla, que va a cambiar de acuerdo a la edad, de acuerdo a si son hombres o mujeres, si está gestando, no está gestando, etcétera, etcétera, sigamos, eso es solamente para ver. Vitaminas, también son importantes, forman parte de los micronutrientes, vitaminas liposolubles, ustedes saben cuáles son, nacidosolubles, seguimos, seguimos, no bien qué factores influyen en el crecimiento, nosotros damos una buena alimentación para que ese niño se desarrolle y crezca de forma adecuada, entonces hay, genética, obviamente, pues no, si tenemos un papá que es un pigmeo, pues no vas a querer, querer que tu hijo sea pigmeo, le dice a la mamá, mi niñito, mi niñito no come, no crece, está chiquito, así señora, entonces tú lo ves y dices, pero está bien su talla, ¿no? y la mamá quiere, y le digo, ¿y qué tamaño es el papá? es chiquito, no puede eso, ni chicos grandes, al caso usted conoce a una doctora de servicio, la doctora de Salta, ella hizo, ¿no? su clase, buena doctora, su hijo también está acá, es tremendo gigantón también, obviamente, pues no, aunque ahora puede salir por los padres, por los abuelos, o sea, la parte genética tiene que ver, pero eso más, la parte más genética se expresa más ya cuando tiene más o menos cinco años, o sea, no digo que no se expresen, pero más se da a partir de los cinco años, antes de los cinco años tiene mucho que ver el bitute, lo que le dan de comer al niño, ¿no? entonces, el afecto, el afecto también es importante, a ver, rachos, si te dan la comida te sirven como todo el raro, así como un plato, anda, come y ya, no, pero si te vas, estás comiendo, así con tu enamorada, así ahí, que están juntitos, ¿no? come todo esto, como pollito, así, se siente más rica la comida, ¿no? el afecto es tan importante, no solamente en pediatría, sino en adultos, caracho, un abrazo, un abrazo a su mamá, me acuerdo, le voy a mi hijo, hijito, hola, ya mamá, ya, en la casa, uy, ¿eh? ¿un besito? ¿qué le hacía la enamorada? no, pues, no vale, ¿no? un apapacho, entre amigos, oye, qué bien estás, una palabra, claro, que entre hombres, aunque un abrazo, un fuerte abrazo, ¿no? pero, este, una palabra, las palabras bonitas, ustedes han visto a los pacientes, a los niñitos, no le hablamos bonito, no le decimos con cariño las cosas, oye, ¿no? maquilla, corte bien, esto ya no es sangre, ya, o sea, de repente no entienden ni papas ni tamot, con una presión, el afecto es importante, ustedes no crean, así sean viejos, todos necesitan afecto, cariño, apapacho, cosas bonitas, cosas positivas, ¿está bien? muy bien, entonces, es la medida psiquiátrica sanitaria, sigamos, valoración del estado nutricional, tenemos que ver la anamnesis, preguntar a la mamá, que le está desnudo de comer, de qué tamaño son los papás, el examen físico, patologías asociadas, de repente no crece, porque su estado nutricional no está adecuado, de repente tiene una patología de fondo, de repente tiene parásitos, qué sé yo, nos hacemos, es una serie de cosas que nos va a ayudar, para hacer una valoración del estado nutricional, muy bien, sigamos, acá está, los primeros mil días de vida, como hablamos, somos lo que comemos, y lo que come nuestro padre, porque los primeros mil días, tienen que ver con la gestación, incluso antes, hay trabajo que dice, la madre y el padre, tienen que estar bien, al peor el padre drogadito, hay problemas en el producto, entonces, ustedes tienen que ser, personas que se alimenten bien, que estén bien emocionalmente, no solamente es comer, sino estar emocionalmente bien, sigamos, muy bien, para evaluación del estado nutricional, hacemos evaluación del crecimiento, tenemos las tablas estándares, tenemos la tabla de la NSA, que es, la modificada por CDC, y la OMS, la que se debe usar más, debería ser la OMS, que es por división estándar, aunque también tiene por perspectiva, la utilización de instrumentos, el mejor, y un evaluador capacitado, si nosotros a veces, vamos a la visita, lo pesan tres veces, a veces las tres medidas son diferentes, entonces, tienen que ver, medir cómo viene el perimetro cefálico, tiene su técnica, el menor de dos años, para pesarlo, para tallarlo, es diferente el niño, que ya tiene la bipedestación, muy bien, también tenemos que hacer, indagar, preguntar, yo no soy un niño, por problemas de alimentos, tienes que averiguar, en el preescolar estamos, decir, ¿cómo comen los alimentos? ¿lo comen solo? o sea, de repente le dan aparte, la mamá está ahí aparte, ya comiendo todo, y le dan aparte, ¿ustedes creen que un niñito, va a sentirse contento, comiendo solo? no, no, la mamá le va a darme las cucharitas, y la expectativa por comer, también, el comer tiene que ser un placer, no así, la mamá ya está con tensión, va, dice, lo voy a comer a mi hijo, comerá algo, comerá, entonces, nada, tiene que ser algo de placer, ¿no? hay placeres en la vida, ¿no? entonces, tiene que ser algo, comer con placer, que tiene que tener cosas, que sean atractivas, ¿no? una mujer se pone bonita, se pone, se quita los ojos, se quita el pelo, se arregla, ¿no? la doctora está haciendo así, tiene que ser bonita, a la vista, ¿no? el niño también, ponle, por ejemplo, el tomatito, de forma de ojito, el huevo, como la forma, no, de una boca, entonces, ellos son niños, el niño tiene mucho la imaginación, a diferencia del adulto, y después me van a decir, ¿por qué? si es que me lo dicen, ¿no? este, va a preguntar si come dolos, si, viene la mamá, no come, y viene comiendo su chocolate, y todo parrado, pero le da otras cosas, le da cenar, que no debería, son alimentos vacíos, calorías vacías, ¿no? este, después, hay que preguntar si ha recibido micronutrientes, ese, ese preescolar, bueno, sigamos, bueno, acá está la correlación, más o menos, el menos uno, más dos, menos uno, a más uno, en la división está, es normal, menos uno, más uno, a más dos, es riesgo, riesgo, y más dos para arriba, está fregado de algo, si es peso para la talla, si te dejo de dejar de comer, primero se va a estarar, tu peso, entonces va a ser agudo, peso para la talla, disminuido, es agudo, porque primero se friega el peso, pero si te sigo dando de dejar de comer, por mucho tiempo, doctora, estás creyendo, doctora, si por mucho tiempo lo dejo de dejar de comer, ya se va a afectar, ¿qué? ya no solamente el peso, sino la talla, talla para la edad es crónico, ¿no? O retardo de crecimiento, o crónico, para que ustedes te hagan en su cabeza, ¿no? No se olviden, peso para la talla, agudo, talla para la edad, crónico, y el índice de masa corporal, que después lo vemos más en niños, en cualquier lado, en cualquier momento, se puede sacar el índice de masa corporal, pero más lo evaluamos en los escolares, y en los adolescentes, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la parte aguda? Entonces, si nosotros ponemos menos uno, menos dos, dos estándar, riesgo de nutrición, o riesgo de talla baja, si ya tenemos menos dos, a menos tres, ya está fregado, de nutrición, más nueva, o de talla baja, y menos tres, una inyección de estándar, y ya está severo, ya está fregado, ¿no? De nutrición severa. Muy bien, sigamos, para que ustedes aún recordar, para la evaluación del pre-escolar, en la alimentación del pre-escolar, tiene ciertas características, ¿qué características? Esa es la etapa en que adquiere habilidades, el niño empieza a adquirir habilidades, empieza a comer mejor, habla, se sociabiliza, ¿no? Todos están jugando, todos preguntan, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué mamá? ¿Por qué mamá? ¿No? Empieza al cuatro años. La experimenta del crecimiento, ya está pre-escolar, se hace más lenta, más lenta, o sea, a lo de los dos años, así, para arriba, vertical, y después sigue creciendo, sigue desarrollándose, pero más lentamente, ¿no? Nada, porque nosotros, yo ya estoy súper, no contra lenta, ¿no? Creo que me se arruina, para lo ancho nomás, ¿no? Entonces, la cliente, entonces, ¿qué pasa? No hay más requerimientos calóricos, entonces niños empiezan a tratar, no, pierden un poquito el apetito, entonces la mamá dice, no come, pero es parte de su edad también, ¿no? Y hay que ver qué está comiendo, ¿no? No esforzar los alimentos, ellos empiezan a picar los alimentos, ¿por qué? Porque están aprendiendo, porque pican un poquito de papita, un poquito de arroz, un poquito de mazamorra, y empiezan a picar, ¿no? Empiezan a picar los alimentos, empiezan a ver qué le gusta, qué no me gusta, ¿no? Y se encuentran más interesadas en el huevón, que ustedes también, ¿no? Están ahí en el pre-station, taca, 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 ¿no? Muy bien, ingeren, ingerir pequeños alimentos en pequeño volumen, de acuerdo a su capacidad gástrica, pues no va a ser un pailón, ¿no? El mismo plato que el señor al papá, quiere servirle al pobre niño. No, pues no lo va a poder terminar, avance, doctor. Muy bien, entonces, el niño, el niño que hace esta edad, la madurez completa de sus órganos, la ganancia de peso promedio, hay una pregunta por ahí, que es de dos kilos de peso, y más o menos es, este, por año, ¿no? Y de cinco a seis centímetros, de talla por año, ¿no? Más o menos dos kilos de peso debería ganar. Si gana, mi hijo no come, ¿en cuánto ganó? Usted ve, dos kilos, señora, está bien, no, pero yo veo que no come. Puche, pregúntale por qué no come, ¿no? O sea, hay que preguntar bien a mamá, la mamá quiere que come, ¿no? Toneladas. Rechaza alimentos nuevos por temor, y después empieza a picar, y puede comer lo que ven comer los padres. Caracho, pues, si le hacen comidas especiales, y no come lo que comen los padres, no, pues no te pases, ¿cómo quiere después que coma un rico, ¿qué comida te gusta a ti? Buenas, buenas. La pizza también le gusta. Chacón porquerida, ¿no? Una champanita, un arroz con pato, ¿a quién le gusta arroz con pato? Ay, ¿verdad? Un arroz con pato, ¿no? Un cevichito, creo que bastante, ¿no? Uf, un cevichito. Ya me provoco un ceviche, tiene gran actividad física, están que frían por todos lados, se mueven por todos lados, parece que son, tienen las baterías alcalinas, ni siquiera las otras, ¿no? Y, este, bueno, y rechazan, ¿tienen a comer lo que vengan comer los padres? Por favor, denle de comer, a partir del año pueden comer todo lo que vengan comer los padres, pero menos, ¿no? Menos de acuerdo a su capacidad. Acá más o menos está cuántas calorías debería recibir al día, la proporción de proteínas, más o menos, el desayuno debería ser regular, el almuerzo más contundente, y la cena menos, ¿no? el chilo, este, el caramelo, el yogur, que de vez en cuando coma una cochinada, bueno, ya no, pero un otro del rato, ¿no? El tipo de alimento, las porciones, más o menos, leche, yogur, dos porciones, la carne, la leguminosa, dos porciones, o dos cucharadas de leguminosas al día, y las frutas, dos a cinco porciones, y las verduras, dos a tres porciones. Después vamos a ver cómo combinamos eso, sigamos. Muy bien, recomendaciones, recibir al día dos porciones de lácteos, dos porciones de carne, tres porciones de cereales, tubérculos o granos, estimular el consumo de frutas y verduras, por favor, de chistitos, enseñales a sus niños a comer frutas y verduras, ¿no? De la noche, las deben ser saludables, no deben mandar frugos, yo le mando frugos, doctora, ay, sí, de Dios, ay, qué bien, señora, se levantan tempranito, porque yo como lo que tengo que hacer, un jugo tempranito, entonces, no le mando su frugos, este, de murazno, ah, qué quiero, ¿no? Pues cuántas calorías de porquería hay, ¿no? Puro azúcar es, ¿está bien? Incluso, la fruta de preferencia no tanto en jugo, sino picadita, ¿no? El mejor, ¿no? Muy bien, entonces, recomendar el celular, la actividad física, por favor, hasta los chiquitos, en el dormitorio del hospital, ¿no? Están con su, lo examinan, están así, chiquitos de un año y medio, dos años, en su celular, mirando el dibujito así, y la mamá, el chiquito así jugando, y la mamá, yo estoy todo el día con mi hijo, ay, qué bien, señor, lo ves ahí, está sentada, la mamá chateando, y el hijito jugando, qué tal conversación que hay, Qué tal, verdad que se pierde eso, ¿no? Y no me, y ustedes también lo hacen, porque en mi casa me lo hacen también, ¿no? Así que no, ay, mamá, no estoy acá, no hablo, hijito, qué tal te fue la universidad, ay, gorda, ya, bien, estoy hablando, pero yo estoy acá, hablando contigo, no, estoy hablando con mis amigos, estoy hablando con mi enamorada, ah, ya, qué pasa, ¿no? Yo respondí en el MS, 60 minutos de ir al ejercicio, por lo menos, pero el ejercicio puede ser menos, antes te vas a salir a correr, no, no puede ser, ya, ya, no al parque, ¿no? Ya, 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 como correr, montar bicicleta, qué sé yo, ¿no? ¿Te vi? Y a la enamorada también, a la, y él vaya, camine, y mi hijito, mamá, dame por el pasaje, oye, hijito, venga, 8 cuadras, te enamoraba, ándate caminando, el paso que camina, el ejercicio, 60 minutos al día, por lo menos, no sé, ¿no señor? Sí, ¿no? Muy bien, ya, ah, la adolescente, eso, ustedes estaban, más o menos por ahí, porque, ah, es de los grandes cambios, mírenme todo, no sé, ¿quién puede ser, retro, ¿sé de retro, en retro, para mí? No sé, ahí, ¿quién se estará mirando? No sé, ustedes ya verán ya, muy bien, sí, así toda, muy bien, en la adolescencia, ¿qué empieza la maduración sexual? ¿no? Empieza el tanner, ¿no? Empieza el cambio, ¿no? ¿Y la mujercita, cómo empieza el cambio? Con el vello público, y con las manos, en el hombrecito, empieza con el vello público, y con los testículos, ¿no? Empiezan a crecer, de los testículos, a los hombres, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, entonces, la mujer por lo general, empieza a los ocho años, en los hombres por lo general, puede empezar a los nueve años, ¿no? Mientras un poquito después, mejor, ¿no? También hay los cambios antropométricos, ¿no? Ahí están, los hombres maculosos, las mujeres, se hacen más, las mamas, crecen, ¿no? La voz cambia, de los hombres, se hacen más, me pongo un guillero, ¿no? ¿Así? ¿no? Hay más desarrollo, de la masa ósea, en los hombres, más que las mujeres, es el trabajo, ¿no? ¿Está bien? Y también, este, hay más cambios, se sociabilizan, ¿no es cierto? Empiezan a ser, ya, ya vengo, me voy a ver esto, mamá, antes tú lo llevabas, te recojo, hijito, no, pues borra, ya no vas a recogerlo, ¿no? Ya cambia, no cambia, los adolescentes ya cambian, vas al colegio, recogerlo, hola gorda, hijita, me da el cervezo en la casa, beso, ya, ya, pues no me arroches, me dicen ya, y empiezan a tomar sus decisiones, decisiones, sean buenas o sean malas, toman sus decisiones, muy bien, sigamos, prosigamos, que ahora hay crecimiento, igual que en el trascolar, uso tablas estanderezadas, lo que acá más usamos es, puedes usar todo, pero lo que más usamos es la talla paladar, y el índice de masa corporal, ¿no? Te dice si estás delgado, estás esbelto, ¿no? El índice de masa corporal, peso sobre talla cuadrada, por si acaso, la composición corporal también es importante, ¿por qué? Porque según ustedes ya, no, todavía no llegan a la clase, síndrome metabólico, ¿tiene que tener qué? El perímetro abdominal, el perímetro abdominal ya, este, tabla para niños, por si acaso, Cuando está más de 80, ya está freada, ya no me miro, ya estoy en la dieta, por si acaso. Muy bien, la composición corporal, ver el, este, los plebiscipitales, el plebiscipital, el plebiscipital, ¿no? Y, ahora es importante para el síndrome metabólico, el perímetro abdominal, que te mide que, la grasa, directamente, no exactamente, la grasa visceral, ¿no? Más, si tienes colesterol alto, más presión alta, uy, está fregándote, ¿no? Muy bien, sigamos, acá tenemos los recorrimientos de adolescentes, son diferentes, mira, a pesar de ser adolescentes, cambian por edades, sigamos, en mujercitas, también es diferente, solo que hay una adigencia, que ahí están, las embarazadas, y las que están matando, porque también hay jovencitas que salen embarazadas, ¿no? Sigamos, muy bien, tiene factores biopsicosociales, tan homográficos, psicológicos en el pensamiento, y se sociabilizan, esa es la diferencia, ¿no? Muy bien, sigamos, muy bien, es un periodo de vulnerabilidad, por esos cambios nutricionales, ¿no? Entonces, hay que incidir en la prevención de enfermedades, ¿no? Enfermedades, y también es donde se consolidan, los otros se forman en el preescolar, acá se consolidan ya los hábitos alimentarios, ¿no? O sea, por ahí la muestra dice, por ahí decían, el arroz con pato, el pollo a la brasa, entonces empiezan a consolidarse esos hábitos alimentarios, ¿no? Muy bien, sigamos, en la del 7, hay que, ¿qué factor le digo tiene individuales? Por socialización, toma decisiones, a veces te encuentras con personas buenas, y a veces con personas que te llevan por mal camino, entonces uno tiene que ya tener criterio para saber si está bien o está mal, y si ya empiezan a tomar decisiones, y a veces los adolescentes se dejan influenciar, ¿no? Hay la cultura light, cada rato nos pasa en la televisión, ¿no? Este, ese programa, que hasta ahora, solamente lo habré visto tres veces en pedacito, esto es guerra, creo, todos son así, todas las chicas asá, ¿no? Una propaganda, sale mujeres espectas, nadie sale normal, o sea, todos salen así, súper, ¿no? La propaganda es claro, ¿no? Todos en la playa, así, todo, ¿no? Entonces, eso entra por los ojos a los adolescentes, los medios de comunicación, lo que ven, y tienen mayor acceso a qué, a comida rápida, les gusta la comida en chatarrama, así que no, la mayoría comen porqueritas, ¿no? Digamos, ¿qué evaluación alimentaria tenemos que hacer? Primero preguntamos, ¿no? ¿Tiene horario para comer? ¿Qué horario tiene? A veces andan como locos, no mamá, no, no vengo, vengo más tarde, como a tal hora, su horario alimentario es todo un desorden, ¿no? Comen como quieran, lo que quieran, ¿cuántas veces come al día? Pues avena, quiere dar una comida principal al día, son cosas que uno tiene que preguntar a los adolescentes, ¿no? ¿Qué alimento prefiere comer? De repente, no les gusta, pues, este, el huevo, huevo duro, pero si les gustan huevos fritos, huevo, está comiendo, ¿no? ¿Cuántas frutas y verduras comen al día? ¿Qué alimento prefiere comer fuera de casa? Es una pregunta que uno tiene que ir indagando, ¿sigue? Prosigue. Acá está el escaneo eterna, el uno, niñito, el cinco, como yo, viejito, ¿no? y empieza a cambiar, ¿no? ¿Cómo se llama el aparatito? ¿Esto que tenemos para medir los testículos? El horquilómetro, ¿no? El horquilómetro, muy bien. Desnudo es igualito, tan de uno, planitas, tan de cinco, ya, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué problemas nutricionales tenemos en los adolescentes? Acá está, sobrepeso, obesidad son los mayores problemas, también hay por la eficiencia que después vamos a ver, trastorno de la conducta alimentaria, estamos hablando especialmente de la bulimia y la anorexia, y la disipidemia que ahora en nuestro, ha recobrado bastante importancia por los tipos de alimentación, por la forma de vida que vivimos, porque estamos jugando, playstation y todo eso, y mamá, estoy jugando, estoy, estoy en carrera, no sé, estoy jugando fútbol, jugando fútbol, ¿ah? Miro, está jugando el fútbol, pero el playstation, ¿qué pasa? ¿no? Entonces, ¿qué tal el ejercicio? Muy bien, sigamos, muy bien, por exceso, sobrepeso, obesidad, por exceso, pero si hay, hay que buscar patologías asociadas, y situaciones especiales, evaluar al adolescente, embarazada, lactante, deportista, vegetarianos, etc. Muy bien, siguen, acá obesidad y sobrepeso, sobrepeso, más del 10 al 19%, más del 20% ya está obeso, y ya sacamos el índice, vas a comprar más del 85 a 95, más del 95% está obeso. La mayor causa de obesidad, es de tipo exógeno, o sea, por lo que te metes en la boca, nutricional, y dice, que el niño, el jovencito que está obeso, de adolescente, de adulto, va a llegar obeso, y para que esa obesidad baje, es muy trampa, más, si tú estás delgado, cuando eres joven, y te enguerdas, cuando ya estás viejo, y quieres bajar el peso, es mucho más fácil, y tiene más problemas de tipo metabólico. ¿Buenas? ¿Ya volviste a la clase? Sí. ¿No falta solamente tres minutos? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien, alimentación, leche, 4 a 100 porciones al día, la carne, una porción, fruta, 3 a 4 porciones, y la sortaliza, 2 a 3 porciones. Sigamos, sigamos. Muy bien, trastorno de la conducta alimentaria, hay trabajos, el hospital de Nobuche hizo, por lo general, los jovecitos están deprimidos, son obsesivos compulsivos, son tratas de ser perfeccionistas, más frecuentes en mujeres, seguimos, seguimos, por favor. Tenemos la anorexia nerviosa, nervosa, se ve en el espejo, se ven gordas, aunque están recontra, delgadas, ¿no? Y es una negativa a tener el mismo peso o se piensa que su peso está muy elevado, entonces tienden a no comer, ¿no? Y por lo general tienen amenorrea más o menos por tres ciclos consecutivos. La bulimia nerviosa son los atracones o sea, no quieren gordar, pero se dan atracones de vez en cuando que nadie les vea escondiditas, se dan sus atracones y después empiezan a vomitar, ¿no? Esa es la bulimia, son trastornos de la conducta alimentaria. ¿No ven? Las delipileres, en nuestro, este tiempo de vida que estamos llevando, que estamos en un juego, que somos muy sedentarios y comemos mucha comida chatarra, ¿no? De comida rápida, por el tipo de vida que estamos llevando, entonces nosotros, en todo un niño menor de 10 años que tenga un antecedente familiar, por ejemplo, un papá que haya fallecido antes de los 55 años por un problema cardiovascular de hipertensión o la mamá que tenga algún problema de los 55 años, deberíamos pedirle un dosaje de triglicéridos y colesterol, ¿no? O un perfil hipílico, ¿está bien? Para descartar. Ahora, niños mayores de 10 años o adolescentes que tienen sobrepeso y obesidad también sería indicado que le pidan, ¿está bien? Para descartar. Y promover la actividad física, promuevan la actividad física, no solamente es agarrarme, voy al gimnasio, no, correr, salir, hacer bicicleta, caminar, ¿no? Entonces, todo eso va correlacionado, ¿sigue? La nutrición del adolescente hay que evaluar el estado sustitucional primero y dar consejería habilitadora, pero tú no le puedes dar a un adolescente a todo el mundo, no, tiene que ser individualizada y dependiendo de lo que ellos quieran, no le vas a decir vas a bajar el peso 8 kilos en 2 meses, no, tú tienes que concertar con él, depende de qué es lo que le gusta, qué alimento le gusta y qué actividades físicas tú vas a incentivarlo y si no llega a esa meta o no, ir viendo con él este, alentarlo a que siga, ¿no? Porque el adolescente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado, son muy susceptibles, entonces, alentarlo, alentarlo, a usted también hay que alentarlo, ¿no? Ya falta poquito para que, ya sea. Acá tenemos la pirámide nutricional que ha cambiado, entonces mira, los alimentos así nada más, ahora no, ahora agrega el agua, el aceite vegetal, el deporte, ¿no? La parte cognitiva, la parte del desarrollo, la parte psicosocial, ¿no? Entonces, todo eso tiene, tiene bastante repercusión, ya no solamente la pirámide nutricional se basaba en alimentos, ahora se basa en todos estos, si bien, no se van a ver, niño jugando, ¿no? niño jugando y ve la proporción de cuánto cereal, cuánto delante, de acuerdo a la pirámide nutricional. Sigamos, para terminar, más o menos, este es un esto de cómo está dividido un plato, más o menos, de frutas y verduras. ¿Me da tres minutos, doctor, por favor, o no? ¿Sí? Ya para terminar, es solamente chiquito. Gracias. 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 Muy bien, chicos, muchas gracias.